Como yo soy un llanero Y un jorobo tomo trago y me embarrando Y hasta me tildan de loco Y por defender mi ancestro me doy coñazos con otro Y los enrazos con guate a mi me dicen el broco A mi me dicen el broco Que vivo allá en la sabana Y como yo quedan pocos Y me levanto temprano Mis zapatos no me pongo Que trabajo es con ganado Mi criollo es mi estilo propio Me gusta colear los toros y apostarle a los chirosos Que el gallo bueno es peleando Y tuerto es bien peligroso Y tuerto es bien peligroso En las labores del llano Soy faculto y cuidadoso Y no me falten mi rancho Plátano, yuca y topocho Mis vacas y mis caballos Y mi mujer que me adorno Y el trajinar en el campo Lo divisan en mi rostro Soy raza de Guadalupe, Ramón, Lonato y de otros Y el trajinar en mi rostro Yo de sufrir por mujeres pa' morir me falta poco Sunt ansioso como el caldo de caribe con chorros Cuago mis coplas criollitas, no arremedo como otros Y en todos los festivales me llegan haciendo focos No permito que mis hijos usen pelucas y alarma Los pongo es a trabajar, que ahorren y tengan lo propio Usen cotiza y sombrero así como yo lo porto Y se vistan como un hombre sin los pantalones rotos Sin los pantalones rotos, cuando llego a una cantina Llevo ganado en el bolso, o lo de algunos jornales Que me gané sudoroso, tomo y le gasto al que llegue Juego billar, soy piloso, y las muchachas me ven Que el negro es como pintoso, y se sienta a acompañarme Es la que atiende el negocio Es la que atiende el negocio, y ahí ando y me voy tranquilo Y saboreándome el bozo, así somos los llaneros Y no es que seamos fachosos, es que uno trabaja y gana Y se siente poderoso Sube en caballo y su silla, bien presentado y lujoso Soy un viejo parrandero, mujeriego y bien cortoso ¿Qué tal? Voy a Rh Y yo